¿Te atreverías a vivir en un espacio tan pequeño como este? Estas habitaciones de hasta 8 metros se han convertido en una tendencia a nivel mundial. Realmente unos departamentos no aptos para claustrofóbicos. En Hong Kong las llaman nanoviviendas. La exagerada subida de los precios en el sector inmobiliario obliga a los jóvenes asalariados a vivir en espacios cada vez más pequeños y en alquileres compartidos poco convencionales. Los promotores inmobiliarios dicen ofrecer un estilo de vida diferente, con una factura más accesible. Adrián Lowe, de 25 años, trabaja en las finanzas. Pagó más de 6 millones de dólares de Hong Kong hace dos años por un estudio de 27 metros cuadrados en el barrio burgués bohemio de Sai Jin Pung, en el oeste de la isla. Adrián Lowe aprovecha al máximo el espacio con muebles modulables. La cama se pliega contra la pared para dejar sitio a un escritorio y la mayoría de sus pertenencias están en casa de sus padres. El mercado inmobiliario en Hong Kong es tan tan caro que para poder jugar al juego de la vivienda hay que ser propietario y estar en una posición ganadora. Si estás alquilando, te gastas todo tu dinero sin recibir nada a cambio al final. Los promotores inmobiliarios venden a los compradores el concepto de que solo necesitan un lugar para dormir, que todo lo demás puede hacerse fuera de la casa, cuenta Lowe AFP. Come sobre todo platos preparados porque su cocina es demasiado pequeña. Lo mismo sucede en Barcelona. Harry ha alquilado este apartamento en la clandestinidad desde hace semanas y por una razón, las habitaciones son de tan solo 2,4 metros cuadrados. Inspirado en los alquileres Cápsula de Japón, una empresa emergente española ha abierto de manera ilegal su primer apartamento Colmena, un concepto que esta compañía desea ofrecer en todo Barcelona. Salgo en la calle limpio, tengo ya comida, estoy duchando y estoy descansando, durmiendo. Ahí veo la dignidad que puedo andar por la calle como cualquier otra persona, que me siento como una otra persona, que no estoy a la calle pensando, Dios, ¿dónde voy esta noche? Por otro lado, para Héctor, que gana menos de 800 euros al mes, su microhabitación de 150 euros, con todos los gastos incluidos, era la última solución, antes que irse a vivir en la calle. La ley exige que una habitación sea de al menos 5 metros cuadrados y el Ayuntamiento de Barcelona, por tanto, se ha opuesto inmediatamente al proyecto. Cada día reciben alrededor de 10 peticiones, así que la batalla no ha hecho más que comenzar. ¿Será este el futuro que nos espera?